Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Odio verlos llorar, no logro comprender Por qué ese hombre ha querido hacerlos desaparecer Aquella pizzería llena de misterio He visto en las noticias que algo malo está ocurriendo Justo allí Han desaparecido algunos niños dentro Sus padres no comprenden cómo ha pasado esto Sin temor ir